Esto dice, esto suena, ahora, ahora, ahora soy feliz, como dice, exclusivo Ahora soy feliz, así dice, esto suena, y todos a la misa Y la cintura es la fe, la alegría Nos origina el alemán, y nos hace Después de un triste pasado, ahora soy muy dichoso El mundo lo siento más grande, más lindo que ayer Ahora soy feliz, por tenerte a ti Contigo aprendí a conocer las cosas más bonitas Tú me enseñaste a sentir el amor de verdad Ahora soy feliz, por tenerte a ti Gritaré porque te quiero, porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré porque te quiero, porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré, cantaré para ti Bailaré para ti Bailaré para ti Cantaré solo para ti, morena Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo te gusta hablar? ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? ¿Con los teclados de Fernando? ¿No te suena, con sabor? ¡Achachín! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ahora soy feliz! Después de un triste pasado, ahora soy muy brilloso El mundo lo siento más grande, más lindo que ayer Ahora soy feliz, por tenerte a ti Contigo aprendí a conocer las cosas más bonitas Tú me enseñaste a sentir el amor de verdad Ahora soy feliz, por tenerte a ti Gritaré porque te quiero, porque te amo Cantaré con el amor que tú me has dado Con la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré porque te quiero, porque te quiero, porque te amo Cantaré con el amor que tú me has dado Con la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré, cantaré para ti Bailaré para ti Y seguimos la cumbia romántica, cumbia para el corazón Cumbia movidita para mover la cintura y las caderas Estos son los originales magnos en vivo Y esto dice tu suena Solo, solo, muy solo Me siento sin ti, mi vida Me siento sin ti, mi vida ¡Cumbia movidita! Esto va más dedicado para ti, mi vida Cien por ciento en vivo ¡Achachán! ¡Consalubar, barriso, gordero, allá, muéselo, quensur! ¡Muévese, pirucho! ¡Consalubar, barriso, barriso, barriso! Estas mediaco solo Una vez más comprendí que en el amor Como dos, con mar de rosas No todo es amor y verdad Solo, desesperado Tomando por tu amor Solo, y abandonado Y sufriendo de dolor Solo, muy solo Llorando por ti Solo, muy solo Viviendo sin ti Solo, muy solo Sufriendo por ti Solo Sin ti Y la espalda sonrida que suele Apaga, 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 así con el sol Muévese, muévese, muévese Cintura, cadera, cintura, cadera Mogúe, cintura, cadera, cintura, cadera, y trap Spiritре, castra unART Acha, chantcha, cintura, cintura, accedida las chicas solteras Con la mano arriba a las chicas solteras Esa Como dice Con su alma es que de mí solo, una vez más comprende que en el amor Tu modo es color de rosas, tu modo es amor y verdad Solo desesperado, tomando por tu amor Solo y abandonado, y sufriendo de tu dolor Solo y solo llorando por ti, solo y solo viviendo sin ti Solo y solo sufriendo por ti, solo sin ti Solo y solo sufriendo por ti, solo heroico Solo y solo sufriendo por ti, solo sufriendo y bro Ahí estaba, ahí estaba, solo, solo, muy solo Me siento sin ti Ay, ay, ay ¿Cómo lo bailaste, Patricio, eh?